Acabo de hacer esos canelones ahí rellenos con una ensaladilla de marisco, que evidentemente, y esto más para que me sobrara, digo, pues para hacerme unos canapécitos. No están terminados los canapés, se podrían adornar con otras una serie de cosas. Pero de momento lo que tenéis que hacer es ver cómo se hacen los canelones, hacerlos en casa y disfrutarlos de lo lindo. Estas navidades las vamos a pasar bomba con no mucho dinero a vuestra salud. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! Este que es grande, con los agujeros estos grandes, hacemos así, hacia abajo. No hagáis hacia abajo y hacia arriba porque entonces se queda una cosa rara. Parece como que se queda la patata babosilla, pero eso es disfrutarla de arriba, hacia arriba y hacia abajo. Simplemente hacemos así y como podéis ver, se raya perfectamente. Y ahora, a ver, ahora, el huevo con este que es mucho más fino. ¿Veis? Lo bueno que tienen estos ralladores es que tienen diferentes historias. Y bueno, hasta patatas se pueden cortar, ¿eh? Ahora os digo con qué. La patata con esto, ¿eh? Con esto de aquí. Bueno. Vale, pues voy a rayar estos huevos, voy a preparar más cositas y enseguida estoy aquí. Esto tenemos dos opciones. O los picamos así, en trozos más o menos pequeños, con el cuchillo. O también podemos triturarlos en la picadora de la batidora, ¿eh? Y lo mismo con los langostinos. Lo mismo. Hombre, a mí no me disgusta encontrarme un trozo de langostino, ¿eh? Un trocito. Ya veréis cómo los picamos luego. No me importa encontrármelo, masticarlo, que me deje ahí todo el saborcito. Porque si no, si lo picamos muy, 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 muy fino, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a disimular demasiado el sabor. Trozos pequeñitos. A ver, lo estoy haciendo así porque son pocos. Si fueran más, evidentemente, los trocearía en la picadora y me dejaría de rollos, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que así me va a saber más rica la ensaladilla. Que si no, vamos. Esto estaría más picado ya. Pero bueno, venga. Lo ponemos en su sitio. El huevo con el aceite, ¿eh? Unos 200 mililitros de aceite. Un huevo XXL de esos de los gordos. Y nada, esto es muy sencillo. A ver, enchufamos la batidora. Ahora voy a echarle un pedizco de sal. Y voy a ponerle un chorrito de vinagre. Si en lugar de vinagre le quieres poner zumo de limón, pues sin problema. Vale. A ver, me he dejado estos seis langostinos que están aquí peladitos. Si os fijáis, tiene la última parte de lo que es la cáscara y la colita. Esto ahora para poneros luego como adorno. Pero ya me los he dejado pelados porque así trabajo que ya no tengo que hacer. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto de... ...de la mayonesa. Lo primero que tenemos que hacer es apoyar en el fondo la batidora. Y no la levantaremos hasta que no empiece a emulsionar. ¿Vale? Aceite de oliva, virgen extra. Dicen que con aceite de oliva que no salen las mayonesas. Bueno, yo no voy a discutir. Dejamos que caiga el aceite. Y la densidad de la mayonesa también la decides un poquito tú. No se me oye nada. Seguro. Esto. Se puede decir que está ya. A ver, te estaba diciendo que la densidad de la mayonesa la decís tú. Esta mayonesa está muy gorda. ¿Lo veis, no? ¿Cómo podemos rebajar la mayonesa? Muy sencillo. Cogemos un poquito de leche. Ahí. Un chorrito. Y de esta manera la mayonesa la tendremos un poquito más líquida. A ver, igual se nos queda un poco baja de vinagre. Igual. Porque con el vinagre que hemos puesto en la mayonesa tampoco está para darle aquí un sabor fripante, ¿eh? A vinagre. La sal, pues también lo mismo. Entonces le vamos a echar un poquito. Aceite, por supuesto que nada. Con el aceite que lleva la mayonesa le basta y le sobra. Ahí sí que no voy a ceder ni un ápice. ¿Que tú quieres echar el aceite? Pues oye. Sin problema. Bueno, un poquito de vinagre. Para dar ese toquecito ácido de la ensadilla. Y un poquito de sal. Que al final, oye, pues son tres patatas, tres huevos, 400 gramos de langostino y es todo soso, ¿eh? Y ahora ya mezclamos para incorporar todos los ingredientes. Así. La cantidad que queráis. Esto ya sabéis cómo es. Si le pones más o menos, a tu gusto. Yo le voy a poner así porque quiero, a ver, sé que con menos seguramente estará mejor, pero voy a hacer este primero. Tenemos que acercar al orillo lo que es el relleno. Ahora ya que lo he movido y lo he puesto bien. Me limpio un poco la mano. Y sigo en rollo sin más. Ahí está. A ver. Con la cuchara esta. Mira. Le voy a dar un poquito de forma así, ¿eh? Un poquito de forma con la cuchara, ¿veis? Le damos la formita. Y lo colocamos en el plato así, tal cual. Con la parte que ha terminado de enrollar, abajo para que no se desenrolle. Y así de sencillo. Y ahora lo estoy cortando en tres trozos. Cada vez que hacemos corte, limpiamos el cuchillo. Si no lo hacemos, se nos va a quedar aquí sucio de ensaladilla. Estos detallitos conviene tenerlos en cuenta. Bueno. Pues he cogido unas dos tallitas de estas de pan. Este es pan con cebolla caramelizada. A ver, esto ya me lo traigo aquí. Y vamos a poner. Así. Porque quiero hacer así, sin más. Y si no lo hago así, pues no me va a salir. Ahora ya sí, ahora ya es cuestión de limpiar. Y diréis, ¿y con todo esto que nos ha sobrado? Bueno, con esto, evidentemente, voy a hacer más canelones. Pero mira. Mira, aquí tenemos la cucharita esta. La ensaladilla de marisco. Las tostas. Esto pones así. Tal cual. Le pones a cada una una gambita cocida encima. Y media aceitunita. O sea, una aceitunada de estas rellenas. Cortas por la mitad. Media aceitunita ahí. Y ya tienes un galapé fantástico. Fíjate, está rico. Me lo voy a comer ahora mismo. Mmm. 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 ¡Gracias!